Bienvenidos a esta nueva edición de 15 minutos news, soy Ibrahim López Piñero de inmediato con las noticias. Taiwán dona medio millón de dólares y España destina al menos dos millones de euros para contribuir en la ayuda humanitaria destinada a Venezuela. Volkswagen planea reducir a una tonelada al año la huella de carbono en la fabricación del eléctrico ID. El modelo llega al mercado en 2020. Donald Trump busca aprobar 8 mil millones de dólares para el muro. El presidente estadounidense declara estado de emergencia en la frontera sur. Luego del rechazo por parte de la derecha y los independentistas catalanes en el presupuesto del 2019, el actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, convoca elecciones anticipadas para el 28 de abril. El líder opositor, Pablo Casado, asegura que la decisión de Sánchez es producto de la presión hecha por el Partido Popular. Los Oscar no transmitirán la entrega de cuatro premios por televisión. Cineastas como Quentin Tarantino y Spike Lee consideraron esto estúpido e irrespetuoso. Hasta aquí esta edición de 15 minutos news. Gracias por haberme acompañado. Será hasta una próxima oportunidad.